Este año no se autorizó el cobro de la prima navideña para los taxistas en Medellín. El valor, que exilaba entre los 500 y 1000 pesos, no podrá ser sumado a la marcación legal de una carrera. Sin embargo, se dejó a consideración de los usuarios. Cuando se da es algo voluntario por parte del usuario, pero en ningún momento requerido por el conductor, ni autorizado tampoco por las autoridades. Aunque este incentivo les ayudaría a cubrir los costos de la Navidad, los taxistas dijeron que apoyan la decisión tomada por la Secretaría de Movilidad. Yo personalmente los años que la han autorizado no la he cobrado, porque hay pasajeros que dicen que no es obligación y que no quieren darla. Entonces yo me quedo callado, el que me la quiera la recibo, pero yo no la cobro. Eso es bueno, que cada persona quede a conciencia, ya miren el trabajo de nosotros los taxistas que es duro. No, me parece que es justo que no se cobre, porque hay personas que son malintencionadas, nuestros compañeros desgraciadamente, y entonces eso hace que las personas se indispongan ante esa situación. Los taxistas que se han sorprendido cobrando la prima navideña podrían ser sancionados con una multa de 165 mil pesos.